Música Hey que onda su Jig, soy mi 5001 y sean bienvenidos a Los Tragones Hoy vamos a comer sushi del koal, koal no koala porque yo creía que era koala pero todos aquí me estaban tirando Que no es koal Sao, estas bien tonto Y bueno, aqui esta el super chido John Que pedo Esta el Armandini Si yo Fabi Patowski Yo voy a comer maritierra, sushi maritierra que esta Vámonos Oh shit ¿Que pediste Maxi? Maritierra todo desecho También y que mas? Yakimeshi especial Uuuu Un pio roll Pio, 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 pio Y tu Chubi Yo pedi un El Chubi y yo unos bones no? Unos bones locochones Esta bien para que haya mas cosas Tu Armandini Yo pedi un heavy roll Tranquilo que no trae nada No se que pedo Ahorita estan los puntos negativos Y tu? Soy lo mismo que tu en cielo maritierra A huevo Y los precios fueron, esto me costo 75 85 75 mas el Tampico pues 85 85 80 80 El Mexi fue 85 85 y 55 Estan los precios Vamos a comer para ir a los puntos negativos y positivos Tu Y el Chuyuyon va a ser el primero en terminar su comida Damn boy Les dije el Chuyuyon es un cabron esta la comida por eso lo invitamos El, el, es como yo pues comas un chingo El Mexi tambien ya sacaba el sushi Yo igual Patoski como siempre para lo ultimo El Armandini Ah Armandini ya esta mejor, esta mejorando eh wey El Patoski ya ha faltado una vez nomas ha faltado, ya pero con esa faltada wey Termine parroso Ohhhh Ya termine yo el Chuyuyon tambien ya termino Armandini ya terminaste A hueso Tu Fabi A hueso morro Hey, tienes que resaltar wey Si, si, si El Tampico de como se llama este bato y parte del del Armandini Yo por empezar no pide Tampico casi no me gusta porque me asqueo bien sarra Pero me dieron Tampico no se porque y se lo dio el Fai y se lo cagó y se acabo el Tampico del Armandini tambien Osea que un aplauso Pongan en los comentarios aplausos para... Ahora si verdad wey Ya no eres el mamon wey Ahora si eres el re contra mamon El Patoski todavía no termina Vienes a la maricona el Patoski Esto lo veremos despues de estos comerciales Aquí estamos cocinando con Mexi Mexi tampoco ha terminado Vamos Mexi tu puedes wey Te vas a ver Mexi No, nomas que ocupo guachas un ratito El Mexi no puede caer mal wey es el maestro aquí wey Estan corriendo porque es una abeja o es una cucaracha voladora y andan corriendo El Chuy ya se salio El Chuy la maricona del video es porque corrió por la cucaracha Se cerró en el carro wey Wey me cae en la cabeza wey Ahí esta y ahora esta volando Que es esa madre wey Es un mata venados Mexi ya se lo acabo Mi respeto es al Mexi wey Aplausos ahí en los comentarios Entonces vamos a los puntos buenos y los puntos negativos y a las estrellitas Vamos primero con el Fabi Y bueno Fabi puntos negativos y puntos buenos y cuantas estrellitas le das Bueno primero puntos negativos pues tal vez la confesión que hubo ahí con los ingredientes Pero pues para mi ni alcanza no Porque lo mío estaba bien Y osea puntos positivos pues ahí esta bien rico El sushi me gusta mucho y yo la neta le voy a dar cuatro estrellas Cuatro estrellas Esta bien rico vamos Vamos con el Patatowski Y bueno Patatowski puntos negativos puntos positivos y cuantas estrellitas En el primer lugar cuatro estrellas Y los puntos negativos es que cuando trajeron las órdenes Hice un desmadre la neta Porque todos estaban empanizados pero cada quien pidió diferente Y no supo distinguir cada quien Y pues los puntos buenos es que el sushi estaba muy bueno Y yo lo pedí sin alga Me lo trajeron con alga Chingue su madre me lo chingué Y ya eso Vamos con el Armandini Bueno Armandini puntos negativos y puntos positivos A ver puntos negativos Pues sería que yo lo encargue con alga Y yo me vino sin alga No parecía que tenía nada de esa madre Parecía nomas que era puro arroz y camarón O sea de nada De hecho si era puro arroz y la delfia Puntos positivos pues me gustó Es un sushi normal Un panizadito Tranquilón La de la derecha me gustó un montón Yo creo que le daría unas 3.5 estrellas 3.5 3.5 Ah se puso mamón y armando Vamos con el Shuyuyon Que pedo Shuyuyon Y bueno Shuy puntos negativos, puntos positivos Y cuantas estrellitas le das al Sushi Koa Ah le doy La neta pues yo pedí boneless Pero están La neta no tenía nada de salsa Si era puro empanizado acá Y ahí una Un chilita nomas le echaron acá Pero la neta le doy unos 2 puntos a los boneless ¿2 puntos? Están bien jodidos Bueno 2 estrellas no Están bien jodidos Oh Shuy crítico Animónimo Si es la vida que no Es que si la verdad no Shuy Si Libertad de expresión No recomendar algo que no les va a gustar wey Oh Huevos El Shuy sabe Y bueno Maxi Puntos negativos, puntos positivos Y cuantas estrellitas Eh Puntos negativos Ahí nomas Como les decimos la confusión Con mi orden no todo bien No ningún problema Eh Ahí si nomas también que no se acordaron Que hasta el señor me lo repitió la orden dos veces De que todas las horas venían con tenedor Porque aquí los niños No sabíamos comer con palillos Y nomas trajeron un pinche tenedor Y también era para mi arroz Se lo terminó Como soy asiático Se lo terminó clavando el jigsu A ver Mi pinche tenedor Pero ni pedo que yo les presté mi hauster Eh Puntos negativos Esos ya fueron no Y positivos Pues también que estaba muy bueno Del Jackie Mesh Y nomas yo creo que nomas lo hubiera pedido sin tan pico Porque oh Esa madre empalaga mucho raza Está muy bueno pero empalaga después de un ratito ¿Cuantas estrellitas Maxi? Estrellas yo la voy a dar 3.5 3.5 3.5 Vamos conmigo Vamos conmigo Y bueno los puntos negativos para mi fue también eso El mal servicio de que se equivocaron El que se comió el armandini era el del pato Y el pato se comió el del armandini Se hizo un desmadre Alga sin alga Yo lo pedí sin tapico Me lo ven con tampico El tampico casi no me gustó porque me asqueó Y está como que Está bueno Pero no me lo puedo caber porque me asqueó bien sarra Y puntos buenos pues que el sushi estaba muy bueno El aderezo y todo ese pedo No nos dieron tenedores Pidimos tenedores y no nos dieron Y pues bueno le voy a dar 3.5 estrellitas también Aguanta yo quiero decir algo Eh Dos estrellas Al baunle ese no vayan a creer que el sushi Osea todo A los puros baunle Un saludo Un saludo para el compa Erick Mario Fue el numero uno pato Fue el numero uno en Erick Mario Aguayo Y bueno pues estos fueron los tragones Ojalá les haya gustado Ya saben si les gusto dejen su pulgón arriba Comenten aquí abajo a donde quieren que vayamos Suscribanse al canal si no están suscritos Y pues a despedirnos Sale sale Bye bye Y despues de comer que hay mejor que ver Una manda de cucaracha de guarada por hormidas Una cucaracha de guarada por hormidas Y quien la mato el Mexi Eres un mata cucarachas Si es un exterminador wey Ah wey